Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a Trentería de Seriadictos, hoy con Percy Jackson and The Olympians, la primera temporada del primer capítulo que se llama I accidentally vaporized my pre-algebra teacher. Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta ser que se ve a Percy, Percy está contando su historia, que tiene 12 años y que él siempre se ha sentido como raro, pero que las cosas se han puesto más raras. Resulta ser que se ve a él que está solo y que siempre se burlan de él y que luego apareció otro que se llama Grover, que siempre está con él y lo ayuda y se burlan de él, pero él no le hace caso, no les importa. Y entonces siempre como que lo controla, se nota que la mamá le ha contado cosas sobre los dioses griegos y todo eso, y se ve que a veces ve que es un minotauro, que es un dragón, una cosa, o un pegaso y eso. Y entonces, bueno, él al principio no le hace mucho caso, pero resulta ser que cuando está en el museo, venga, él está escribiendo algo y está como soñando, recordando. Y entonces alguien lo llama, entonces él se asusta, rompe la punta del lápiz y entonces dice, mamá. Y entonces una de las amigas, sí, cariño, yo estoy aquí, soy tu mamá, no te preocupes, burlándose de él. Y entonces viene el profesor que está en silla de ruedas y le da un bolígrafo y le dice, eh, toma, creo que vas a necesitar esto. Es un arma muy poderosa, ¿no? Un bolígrafo. Y entonces pues se ve que a una de las profesoras, Mrs. Dodds o algo así, le salen alas, se convierte como si fueran un, bueno, no sé, como un demonio o una cosa así. Y le empieza como a atacar y entonces el bolígrafo dice como que la mata, pues la vaporiza, como dice él. Y entonces luego se ve a, cuando él se levanta, que todos estaban preocupados, se ve a ella burlándose de la misma niña. Y cuando él va a enfrentarla, ni siquiera la toca y ella sale disparada hacia la fuente. Y entonces ahí, por supuesto, ella la acusa y toda la cosa y entonces lo terminan como que expulsando. Entonces cuando él llega a la casa, el que está con la mamá, o sea, no sé si es novio o no es esposo de la mamá, lo trata mal y esto. Y luego cuando va a hablar con la mamá, la mamá le dice que se van a ir a un sitio. Y cuando se está yendo a ese sitio, ella le explica de que su papá era un dios. Y entonces dice, ¿qué? ¿Te enamoraste de Dios? ¿Qué? ¿De Jesús? ¿De qué? ¿Cómo que Dios? Y dice, no, no de Dios, de un Dios. Y entonces se ve que llegan a la cabaña donde ellos estaban y dice, ¿por qué crees que venimos siempre a esta cabaña? Es que aquí fue donde me enamoré y no sé qué y tal. Y entonces ahí tocan la puerta y era Grover. Y dice, yo no quiero escuchar nada de ti, no sé qué. Y entonces, ¿Grover qué es eso? Y entonces se ve que las piernas de Grover son como unas patas de cabra. Y entonces dice, es que soy un sátiro. Y no sé qué y se quita el gorro y tiene dos cuernitos. Y entonces le dice, ¿tú no le has contado? Y le dice, es que llegaste temprano, no he podido contarle todas las cosas y tal. Bueno, es que tenemos que ir al campamento para que estés seguro. ¿Y qué es el campamento? No, un campamento es el lugar donde están protegidos los semidioses y tal, que a veces los llaman half-blood o media sangre. Y entonces, bueno, efectivamente van con el carro, pero los empieza a perseguir el minotauro. Y ella lo choca y toda la cosa. Lo termina haciendo que se choque con un camión. Y entonces cuando ya, camión o autobús, una cosa así. Y entonces cuando ya están llegando, o sea, el carro se vuelca todo y entonces empiezan a caminar. Y dice, bueno, es ahí mismo, no sé qué. Pero llega el minotauro. La verdad es que se queda mucho tiempo hablando porque así son las películas, las series. Y entonces él se tiene que ir con Grover y la mamá se queda prácticamente toreando al minotauro. Pero después se ve como el minotauro la agarra y la vaporiza también. Horrible. Y entonces Percy no lo soporta y va a pelear con él, con el bolígrafo que se convierte en una espada. Y empieza a pelear todo eso. Le logra cortar un cuerno y al final él con el cuerno se lo clava en la cabeza y lo deshace. Se deshace como en piedra y él termina medio desmayado. Y luego se ve cuando se está despertando un poco de gente hablando. Debe ser el elegido, aquí está él, no sé qué y tal. Te estábamos esperando y se ve que es un centauro. Y ahí se acaba. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo hay que ser y quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.